Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. Hoy vamos a trabajar este árbol, que es un acer palmatum, llamado momilli, un árbol ya muy hecho, muy formado, con un gran nebari, y lo que podemos observar en estos árboles es que se produce un crecimiento mucho más lento que en árboles más jóvenes. Los árboles jóvenes tiran muy deprisa, mucha poda, mucho pinzado, estos árboles ya están muy equilibrados y normalmente vemos que el crecimiento es mucho más lento. Por eso el trasplante a veces se puede demorar un poquito más. Normalmente árboles más jóvenes los trasplantamos cada dos años, este le vamos a trasplantar al tercer año. Ha cultivado muy bien, está genial, pero ha llegado el momento de hacer el trasplante. Estoy cepillando bien el nebari, siempre hay acumulación de suciedad y de sales también, por qué no decirlo, y cepillamos lo que es la parte del tronco, y sobre todo y particularmente la parte de nebari. Claro, aquí a base de regar y de todo el tema de cultivo, pues al final ya digo que se va ensuciando. Entonces, para que luzca bonito, sobre todo cuando es un nebari tan importante, tan bonito como este que tenemos aquí en este arce. Los arce suelen hacer, cuando ya vas llevándolos y lo vas trabajando, sueles conseguir unos nebaris muy, muy bonitos, muy interesantes. El nebari ya sabemos la importancia que tiene y este árbol que está ya muy hecho, pues lleva el tiempo necesario para tener este nebari tan bonito. El nebari nos da muchas cosas, estabilidad visual, nos propicia unas buenas raíces, entonces, bueno, pues es un poco la idea. Entonces, cepillamos bien el tronco y nebari, toda la parte del tachagari, etc. Bueno, pues ya lo tenemos, entonces vamos a procederlo primero a quitar los alambres de anclaje. Bueno, la verdad que ha quedado chulo. Procedemos a quitar los alambres de anclaje. En este caso, tumbamos la maceta y soltamos. Bueno, como vemos, ya hacía falta el trasplante, están las raíces ya por fuera, pues momento muy necesario de hacer el trasplante. Claro, esto nos indica que posiblemente el cepillón va a estar apretado, entonces vamos a ver cómo podemos soltarlo. Es verdad que estas macetas suelen liberar bien el nebari y suelen soltarlo bien, pero bueno, vamos a ir haciendo un pequeño corte. Bueno, por unos sitios entra más fácil que por otros, lo cual es absolutamente normal. Ahí hay que ver también dónde hay más acumulación de raíz. Ha fallado el freno de la mesa. Bueno, no sé si... Vale, vamos a limpiar un poquito más. Sí, sí que está apretado, sí. Si hay algunas zonas que se ve alguna raíz más fuerte y es donde tenemos que hacer más insistencia. A veces simplemente con el palillo, pues también podemos ir limpiando un poco para ver hasta dónde llegamos. Bueno, esto hay que hacerlo con paciencia, con calma, no dañar más raíces de las necesarias y por supuesto el árbol. Es verdad que siempre las ramas bajas pues siempre te complican el trabajo. Hay que ir salvándolas despacito. A ver si cede ahora un poco más. Sí, efectivamente. Ahí ya hemos sacado el cepillo. Vamos a empezar a limpiar todo el cepillón. Vemos que está súper compacto, una muy buena cantidad de raíces finas ya correspondiente, como no podría ser de otra manera, a un árbol muy hecho, muy formado. Podemos empezar a utilizar o bien un cumade o bien un garfio para ir soltando. Esto depende un poco de lo compacto que esté el cepillón. Vamos a ir probando. Siempre, según los árboles, el tamaño y tal, trabajemos de tal manera que no perjudiquemos las ramas. Entonces, apoyo el cepillón en la mesa, pero las ramas vuelan por fuera, de tal manera que no se dan. Si apoyamos las ramas en la mesa, pueden dañarse. Entonces, vamos a ir soltando un poco en todo el contorno con el garfio primero, porque veo que está muy duro, aunque normalmente esto va a ser solo la primera capa. Luego ya se puede limpiar bien, incluso a lo mejor hasta con el propio palillo. Pero mirad qué duro está, está súper compacto. Entonces, vamos a ir soltándolo poco a poco. Esto nos lleva a una cuestión. Si el árbol es un poco más grande, uno solo no lo puede hacer. Entonces, un poquito de ayuda siempre viene bien. Entonces, como veis, voy raspando un poco la superficie. No intento profundizar demasiado, porque al final iba a ser imposible sacar esto. Y, de hecho, ya aparecen por aquí las rejillas que tapan los agujeros de drenaje. Vamos limpiando para ir soltando las raíces. Ya empieza a caer algo de tierra también. Vamos a girar el cepellón. Bueno, la verdad es que se maneja moderadamente bien. Por supuesto, estamos todavía en invierno. Entonces, para hacer estos trabajos, aunque esto va un poco en gustos de cada uno, pero a mí me gusta trabajar con el cepellón un poquito más seco, no muy encharcado, no muy mojado, que si no el trabajo es muy complicado. Entonces, este árbol ha estado ya unos días sin regar y protegido para que no se mojara demasiado. Otra rejilla del agujero de drenaje y vamos soltando poco a poco. Aquí es mejor no tener prisa, aunque es cansado, pero hay que ir soltándolo poco a poco. Vamos soltando la parte de abajo. Aquí va a salir la otra rejilla. Aquí ha salido la otra. Y la última también ha salido ya. Está súper, súper tupido. Vamos a girarle otro poquito. Siempre con cuidado de las gamas. Y en estas tareas es muy importante ver dónde colocas la mano que sujeta el árbol. En este caso no hay problema, pero en otros árboles tienen cortezas bonitas. Entonces, hay que tener cuidado de, según cómo tocas árboles que estén ya muy formados, esas cortezas para no dañarlas. Afortunadamente, en el caso del arce tenemos un poquito más de tranquilidad en ese sentido. Pero bueno, siempre hay que tener cuidado. Vamos soltando también el borde. Normalmente, las partes que están pegadas a la maceta son las partes que más se compacta. Es donde la raíz busca más refugio, donde crece más fuerte y es donde hay que tener más cuidado. Además, en este caso, pues ya estamos muy 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 cerca del nevari, con lo cual, bueno, pues hacemos el trabajo con gran cuidado, insisto. Es que estamos a muy pocos centímetros del nevari. Ya hemos quitado gran parte de la tierra, entonces, ahora vamos a empezar a recortar las raíces. No son muy largas, pero sí son muy abundantes. Esto es lo que provoca un árbol ya muy formado. No tanta longitud, no tanto grosor, pero sí una gran cantidad de raíces. ¿Qué pasa? Pues que han ramificado, han ramificado y eso es lo que ha llevado a tener esta raíz tan compacta, claro, que además dificulta tremendamente limpiar la tierra, porque claro, al estar tan compactas, pues cuesta trabajo meter los utensilios, sea el que sea. Vamos quitando un poco las que son más gorditas, que son poco gordas por otro lado, y vamos limpiando. Vamos a ver cuántas raíces nos encontramos en la parte central, porque lo normal es que ahí ya haya poca. Intencionadamente se deja que la raíz más fuerte sean las que van creciendo por el lateral, no por debajo del tronco. Incluso alguna raíz que sea un poco más gorda, pues se puede quitar más a fondo. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, pues ya se quita y se va dejando más nivelado, que quede el cepillón más equilibrado. vamos cortando poco a poco. La verdad es que las raíces son duras. Y poco a poco vamos consiguiendo ese óptimo de cepillón. Horizontal, plano, raíces finas, bueno, pues serían algunos de los aspectos que deben de tener estos cepillones de raíces de árboles muy formados. Casi, casi, si me apuráis, casi, casi es más fácil hacer el trasplante de un árbol de estos que un árbol muy joven con mucha cantidad de raíces, que hay que quitar muchas, que hay que ir llevándolo poco a poco. Esta, sin embargo, pues ya veis, hay lo que hay. Entonces, pues vamos limpiando poco a poco. Ahora, al quitar parte de las raíces está más fácil el limpiar algunas zonas. Algunas partes ya que pegan muy cerca del nebari, pues ya están mucho más duras, más compactas. En cualquier caso, todo lo que salga muy hacia abajo es mejor quitarlo. Bueno, algo en la raíce un poquillo más larga, pero vamos, poco, poco más. Claro, nos da un cepillón súper, súper planito y muy compactado. Lógicamente, pues también aprovechamos ya para quitar raíces muertas, raíces mal situadas. Y sobre todo, ya digo, la parte de abajo del tronco es lo que tendremos que vigilar más. Al tener tantas raíces, pues se puede dejar más cortas que en otros árboles que a lo mejor al tener menos raíces no puedes cortar tanto. Aquí, al haber tantísimas, se puede cortar un poco más a fondo. Bueno, mirad ya como se nota la diferencia de lo que ya hemos cortado a lo que falta por cortar. Vamos a ver. Aquí hay una raíz que daba la vuelta. Yo creo que es porque chocó con el agujero de drenaje y se había retorcido la raíz. Esta parte es la que, insisto, hay que limpiar más. Vale, esta parte está bien. La verdad es que está súper, súper plano. Hemos cambiado la maceta, como se puede comprobar, buscando que esté un poco más a gusto el árbol, teniendo un poquito más de tierra. Tampoco es necesario sobredimensionar mucho, ni tampoco buscar mucha profundidad. El cepellón quedaba súper, súper plano, entonces no es necesario. Entonces ahora es colocar bien la tierra y que el árbol vaya cultivando bien. Importante, el musgo no debe de subir, igual que decíamos que no suba por el tronco, tampoco debe de tapar, como parece lógico, el nevari tan bonito que tiene. Entonces ahí siempre hay que ir controlándolo. Bueno, si queremos tener un poquito de musgo que salga a partir del nevari, pues estará bien, pero sin exagerar. El musgo siempre hay que tener un poco cuidado con él. Es verdad que luego cuando haces las fotos quedan muy bonitos, pero en el día a día, en el cultivo, pues el musgo tiene sus cosas. O sea que ahí hay que ir controlando un poquito. Lógicamente también depende un poco de la zona climática. Hay gente que por su zona climática es casi imposible mantener el musgo y se muere de ganas de tener el musgo y hay otros que tienen el musgo por castigo y no hay manera de quitárselo de encima. O sea que nunca estamos a gusto con lo que tenemos. Así que bueno, es un poco lo que hay. Vamos a seguir colocando bien la tierra y bueno, la tierra que estamos usando es la tierra nuestra, la tierra que hacemos y vendemos nosotros y que hemos visto que para esta especie pues va muy bien. Bueno, de hecho es la que tenía el árbol antes de hacer el trasplante, o sea que mantenemos, en vista que ha funcionado bien, mantenemos el mismo tipo de tierra o sustrato. Según vamos metiendo el palillo vemos que la tierra va bajando, entonces ahí es donde vamos reponiendo para llegar a que quede bien colocada la tierra. La idea es esa, que quede colocada. Hemos terminado ya el trasplante de este hacer palmatum llamamomigi, que sobre todo destaca por sus hechuras. Es un árbol ya muy formado, muy hecho, grandísimo nevari, muy buena ramificación y sobre todo hemos podido ver cómo están las raíces. Unas raíces súper bien colocadas, súper bien trabajadas, en cuanto a ramificación muy fina, muy abundante de dichas raíces, lo que nos garantiza una estética del árbol muy bonita. Importante, hemos cambiado la maceta. Entonces la estética del árbol, quieras que no, ya cambia. Antes tenía una maceta redonda, ahora tiene una maceta ovalada. Bueno, pues ahí es donde la estética del árbol pues puede cambiar un poco. Esto como siempre pues irá un poco en gusto, a lo mejor hay quien prefería la maceta redonda porque recoge más al árbol y tal, sin embargo hay quien pues a lo mejor puede preferir la maceta ovalada, que te marca más el espacio vacío y todas estas cosas. Bueno, en cualquier caso, lo importante es la madurez del árbol, la belleza del árbol y que el árbol pues pueda seguir viviendo cada día, si puede ser, que ya es difícil, un poquito más bonito cada día. Pensemos que estos árboles, además, un momento importante es el otoño, colores de otoño especialmente atractivos, muy llamativos, que hacen que este árbol pues sea un valor a disfrutar en esos momentos. Así que damos el trabajo por terminado con este trasplante y nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención y os esperamos en bonsai colmenar.